Cada generación americana Si un estadounidense le pasa la antorcha de la libertad y justicia En una cadena constante hasta el presidente Esa antorcha está en nuestras manos ahora Y la vamos a utilizar para iluminar al mundo Hoy día estoy cumpliendo con otra promesa Al nominar al juez Neil Gorsuch Amamos a nuestra policía Amamos a nuestros alguaciles Y amamos a nuestros oficiales de ICE Juntos vamos a restaurar la seguridad de nuestras calles Y la paz a nuestras comunidades Y vamos nosotros a destruir Los carteles criminales, VILES El MS-13 y muchas otras pandillas Van a estar operando ustedes inmediatamente Muchas gracias Gracias por lo que ha hecho su gobernador Una tarea fantástica Declaro hoy día para que todo el mundo escuche Que el occidente nunca jamás será quebrantado Nuestros valores han de prevalecer Nuestro pueblo ha de estar mejor Y nuestra civilización ha de triunfar Vamos a derrotar al terrorismo islámico radical No vamos a permitir que se arraigue nuestro país Hemos creado más de 2 millones de empleos Desde la elección El desempleo está en una baja Como nunca antes en 17 años El mercado de la bolsa Ha subido como nunca antes Y por 85 veces llegó A un hito más alto que nunca antes En 17 años Hemos eliminado dos regulaciones Por cada nueva regulación Lo que más se ha hecho en la historia De nuestro país Vamos nosotros a celebrar Unas muy felices navidades de nuevo 2,3 millones de millones de dólares De recortes fiscales Para las familias estadounidenses Incluyendo duplicar la deducción estándar Y el crédito por hijo La familia típica de cuatro Que gana 75 mil dólares Va a haber un recorte fiscal De más de 2 mil dólares El recorte fiscal mayor En la historia de nuestro país Nosotros somos una nación De pioneros y patriotas Aviadores y astronautas Creamos aventuras y logros Exploraciones y alumbramientos Nosotros alumbramos al mundo moderno Vamos a forjar el mundo del mañana Con la fortaleza y la destreza De los trabajadores estadounidenses Porque para los estadounidenses El cielo nunca jamás es el límite ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.